Fernando, tenemos que decir que hoy, o sea esta noche, Sarmiento va a reinaugurar el microestadio Juan Roberto Macario, es la cancha de básquet del Club Sarmiento, con un silo raso nuevo y un maquillaje, y también han arreglado otros sectores para la puesta a punto de este microestadio enclavado en área cinecochea, y va a recibir por el torneo prefederal de clubes de básquetbol la visita de San Martín. Hoy se inicia precisamente la segunda rueda de este campeonato prefederal, donde también hay otros partidos, por ejemplo el conjunto de los indios visita Trenquelauken, realmente un partido allí muy importante para el conjunto canario, y 9 de julio que viaja Lincoln para enfrentar a Kabul. También tenemos que decir que mañana jueves, a las 20 aproximadamente, va a realizar un partido amistoso argentino, en el estadio El Fortín de las Morochas, va a recibir la visita del Deportivo Norte de Armstrong, un equipo que viene militando en lo que es la Liga Argentina de Básquetbol, es decir, la segunda categoría del estamento de la Liga Nacional, y va a presentarse ante su público, ya con el equipo casi completo, porque faltaría Marlon Díaz Miranda, que es el basquetbolista cubano, que precisamente va a llegar a las Morochas mañana, pero estaría llegando tipo 4 de la mañana, mañana es 6, así que más o menos 8, 8 y media estarían las Morochas, y por la noche lo presentarían en el banco de suplentes, pero no jugaría porque no estaba ensamblado al equipo. Tenemos que decir también que este partido es con público, es decir, la gente de Argentino va a cobrar una entrada módica para poder salvar los gastos de la apertura del gimnasio, y también para que la gente pueda ir viendo lo que es el funcionamiento del equipo y lo que va a poder tener, es decir, cortando la ansiedad hacia el 8 de octubre, que va a ser la fecha del debut. El acceso a la cancha de Argentino, acá tienen que prestar atención, va a ser por calle Florentino-Meguino, porque el acceso de calle Almirante Brown está con todo el piso roto porque lo están haciendo nuevo, es decir, la vereda, están haciendo toda la vereda nueva, y entonces el acceso para ver este partido a las 20 horas mañana en cancha de Argentino es por Florentino-Meguino. Muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene.